A ver Tauro, Tauro, para ti, vamos a ver cómo están esos signos responsables del Zodíaco. A ver Tauro, ¿cómo vas? Tienes por acá el dos de espada. Atención hacia la vista, visita al hostalmólogo. Aquí veo como irritación en tu vista, algo te molesta, algo te hace sentir mal, cuidado con eso. Los amigos motorizados que siempre usen sus lentes protectores, ese tipo de cosas, para evitar lesiones en este día en la vista. Tauro, tienes la carta del 10 de oro y el haz de oro. Aquellos que están pensando o están trabajando duro para conquistar algo como un inmueble, bien sea una mudanza, bien sea un arreglo, algo como un inmueble se da, se concreta y se cristaliza. Amén, que así sea. Tauro, hacia lo que es la parte de la salud tienes que cuidarte mucho el tema de la circulación y los valores. Hay algo que está allí como un poco desbalanceado. Recuerda que de diciembre pasa su facturita, todos los excesos de diciembre pasan su facturita y no estaría de más, Tauro, hacerte un perfil 20 a ver cómo están esos valores, cómo está el colesterol, los triglicéridos y esas cosas, ¿eh? Tienes por acá la carta del loco, la emperatriz. Ajá, dice que en el terreno emocional, a pesar de que hay amor, hay ese sexapil, hay química, hay dudas también. Y cuando hay dudas, hay autosaboteo. Entonces es importante luchar contra esto, Tauro, si realmente quieres darte el permiso de disfrutar de tu relación de pareja. Ese autosaboteo hace un ruido enorme y nos deja ver como el lado negativo y no ver el lado positivo. Entonces yo te invito a ti a hacer hoy este ejercicio, Tauro, quizás de resaltar las cosas buenas que pasan en pareja y verás que son más las buenas que las negativas. El mensaje para ti dice aquí la carta de la postergación, que si tienes algo que postergar, que lo hagas, que no hay mal que por bien no venga. Y también te dice que sueltes las tristezas, que bajes dos a las tres y que todo tiene su momento y que hay que cerrar ciclos, que sean necesarios a cerrar. Ya lo sabes, Tauro. Vamos ahora con los amigos de Virgo. Atención, Virgo, para ti. Virgo, veamos cómo te expectas en este día maravilloso. Virgo, para ti. Virgo, abres por acá con copas la carta de el juicio. El juicio dice aquí papeles, documentos, movilización de documentos, poner cosas al día. Dice acá cosas que venían como atrasadas. Es el momento de hacerlo. Ese diez de espada, el cuatro de espada dice paciencia, porque el diez de espada está como la tendencia al conflicto. Pero tú con tu energía puedes revertir y puedes cambiar todo eso. La carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo dice vas a correr con suerte. Los cambios que vienen van a ser productivos para ti. Y la carta del rey de oro dice la persona que sube peldaños, crece, evoluciona. Buen momento para dejar por sentado quién eres y hacia dónde vas, hacia lo que es tu parte profesional. Buen momento para darle una lección a más de uno que de repente está allí como poniendo en tela de juicio tu rendimiento profesional. Hacia lo que es la parte emocional, tengo que decirte que más presencia y más como apoyo, sobre todo a aquellos virgos que viven en pareja ya, que están conviviendo. Conviviendo, aportar. Recuerda que en las relaciones modernas los hombres también tienen que ayudar a las mujeres y las mujeres a los hombres. Entonces vamos a buscar ese equilibrio en tu casa para que se sientan pues que van los dos por el mismo sendero. Ajá. Vamos Virgo, que tú puedes, el mensaje para ti, la carta del cambio, importante, cambios que se van a estar suscitando y que van más allá de lo que tú esperabas. Así que bien por ti, siempre trabajar en equipo, siempre buscar esa unión. Recuerda siempre que en la unión está la fuerza. Vamos con los Capricornianos. Capricornio, para ti, veamos Capricorniano, cómo se aspecta tu día hoy. Capricornio. Capricornio, tienes por acá la carta de la sota de oros y el cinco de espada. Bueno Capricornio, ajá. Hoy mucha precaución en tu sitio de trabajo Capricornio, porque eres el arcano de la torre justo al lado del trabajo. Entonces hoy se puede malinterpretar alguna situación por allí. Hoy es mejor no meterse en camisas de un cebara. Hoy mucha diplomacia. Hoy mucho tacto en la manera como vas a comunicarte en tu sitio de trabajo para que las cosas no se malinterpreten. La carta del colgado y el tres de oro dice que hay que organizarse bastante hacia lo que es el aspecto económico. Establecer no solamente prioridades, sino también como una agenda. Una agenda de trabajo más orden, más planificación. Tienes por acá lo que es la parte sentimental, ese cinco de espada y la carta del colgado. Muchos están superando momentos de dificultad, muchos se sienten ya mejor compenetrados y siguen trabajando en eso. Siguen trabajando en que las cosas funcionen y que tienes que sacar ese romántico Capricornio. Esa persona que está allí, que está ávida de cariño, de afecto y que está dispuesta a dar también. Entonces Capricornio, vamos a resaltar lo bueno, lo bonito de tu relación de pareja. Vamos a buscar esos puntos positivos y agárrate duro de allí, que es allí donde está la felicidad. El mensaje para ti dice, intégrate en tu equipo de trabajo para que no pienses que andas por allí como de rezagado y de rebelde. Y también ten el valor de afrontar las situaciones en el momento que se indiquen. Eso sí, en el momento que sea el idóneo, ¿no? Por ejemplo, hoy te dicen mucha cautela y mucha diplomacia. Busca el momento idóneo para sacar ese empuje de valor y enfrentar las dificultades. Ya lo sabes, Capricorniano, Capricorniana. En la próxima parte estaremos dándolos con todos. Mi equipo de producción sale en la calle a ver qué me pregunta la gente en la calle. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba Montilla Eddy y Eddy Montilla 5 en Instagram. Allí estoy para ti. Breve pausa y ya venimos con mucho más del secreto que está en ti. ¡Gracias!